Será difícil de comprender que a pesar de estar hoy aquí Soy del pueblo y jamás lo podré olvidar Deben creerme mis lujos son solamente un disfraz Un juego burgués, nada más Las reglas del ceremonial Tenía que aceptar, debí cambiar Y dejar de vivir en lo gris Siempre tras la ventana, sin lugar, bajo el sol Busqué ser libre Pero jamás dejaré de soñar Y solo podré conseguir La fe que quieran compartir No llores por mi Argentina Mi alma está contigo Mi vida entera te la dedico Más no te alejes, te necesito Jamás poderes, ambiciones Mentiras dijeron de mí Mi lugar todo es, por nosotros luché Yo solo quiero sentirnos muy cerca Poder intentar abrir mi ventana Y saber que nunca me van a olvidar No llores por mi Argentina Mi alma está contigo Mi vida entera te la dedico Más no te alejes, te necesito ¿Qué más podré decir Para convencerte de mi verdad? Si aún querés dudar Mirar mis ojos como llorar De amor Mi vida entera te la dedico Más no te alejes, te necesito Suf, te necesito Si aún querésINK Tu apreses, te necesito Cuando 이런 despedida Me la Dolor Quédé 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 Quédé